La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ten piedad Hoy La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Perdóname, Señor, por las veces que te he faltado, porque cuando me llamaban, no acordía tu llamada. Perdóname, perdóname, arrepentido estoy de mis vicios y errores, y te suplico muy que te acuerdes de mí, como aquel ladrón que a tu lado moría, y que te suplico que salvarás su vida. Perdóname, perdóname, Señor, perdóname, por tu trabajo, quiero que perdone todas mis culpas, por favor. Perdóname, 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 Señor, quiero tu perdón, tu perdón. Y quiero que la dé con tu sangre mi corazón. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Gracias, hermano, gracias.